buenas señoras y señores aquí está puesto un día más una oportunidad más para rompernos las piernas vamos bueno hoy es sábado 22 de junio y llevamos ya 69 días con la fiesta del giro tour vuelta y vamos a ver lo que es hoy hoy he hecho 116 kilómetros en 6 54 horas en movimiento a una velocidad de 16.9 kilómetros por hora de media y 16 o sea 123 metros de altura acumulada y bueno esto ha sido una vamos que esto tendría que haberlo hecho a una media de 20 por lo menos lo que pasa es que voy un súper reventado de todavía la pues eso de la de lo de lo de subir el grapa dos veces y bueno pues qué vamos a hacer intentado pues tomármelo con tranquilidad hoy para poder pues eso de recuperar activo y recuperación o sea como es recuperación activa no sí bueno pues eso es lo que he intentado hacer hoy porque vamos es que no podía hacer otra cosa es que vamos o sea revidente que llevo pues es muy bestia de acumular pues tanta fiesta en tan poco tiempo y bueno pues eso es lo que es eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando te metes una traya sobrehumana en tan poco tiempo y luego encima pues sigues con el tema segundo día después del de lo del grapa y con secuelas o sea que esto es lo normal bueno vamos a ver qué ha pasado hoy o sea qué pasó anoche porque vamos anoche llegué al cortijo este del campito y en este cortijo como ya sabéis toda esta zona es una zona de humedad de humedales que vamos un criadero de mosquitos algo bestia o sea industrial es no es no se acerca ni a la uña del pie que esto es de un calibre fuerte y vamos había una cantidad de mosquitos brutal o sea yo tenía una una nube uno un enjambre de mosquitos que eso era bestia o sea es que nada más solamente de oírlos volar por encima de mi cabeza ya me ponían los pelos de punta y pues así es pues tené así con con los mosquitos venga y madre mía si es que no quiero ni acordarme de porque es que es es traumático y bueno pues tené así y mientras tenía la lo que viene siendo el incienso perdón mientras que tenía el incienso enchufado pues más o menos los mantenía raya pero eso da un miedo tener la cabeza y rodeada de mosquitos y bueno pues nada que lo que hice fue tener el incienso conectado toda la noche y con la maca lo que hice como la maca tiene tela suficiente como para enrollarte pues entre que hacía el calor y tal pues ponerme el saco de dormir era un poco estaba de más y lo que hice fue enrollarme dentro de lo que es la maca y no dejar no dejar ni una rendija que eso lo suyo sería tener aquí una cremallera una cremallera que se pudiera esto cerrar completamente que eso sería lo suyo tener a lo mejor una maca que fuera un poco más un poco más grande y tener que llevar a una cremallera porque la tela de la maca es es fina y pues no se deja pasar el aire pero los mosquitos bueno esto como poder picarte a través de la de la maca la tela de la maca te pueden picar pero si ya o sea yo llevo la chaqueta puesta y entonces ya con la chaqueta la chaqueta no la pueden atravesar lo que pasa es que pues las piernas y como la las piernas están en contacto con la tela pues el mosquito puede buscar ahí el el hueco y picarte en lo que es la pierna entonces lo que hice fue me puse el el saco de dormir entre lo que es la maca y mis piernas para que no pudieran picarme por la parte de abajo y entonces me enrollé en eso ahí de esa manera pues conseguí que no que no me picaran tanto porque todavía me picaban me estuvieron enganchando porque claro como estás ahí embutido en lo que viene siendo la maca pues al final hay algo que toca y por ejemplo la frente y tal si que me tocaba con lo que viene siendo la tela y pues me consiguió no alcanzar y bueno pues más o menos pasé la noche mejor de lo que le esperaba porque yo esperaba no dormir y tener y estar toda la noche ahí venga a bueno una danza perdón una danza esas infernal con los mosquitos pero no al final pude dormir y pues eso al final me he despertado yo no sé si me he despertado creo que ha sido para las 7 y 20 por ahí y entonces pues ya como más o menos estaba bien pues ya he levantado y empezado con la fiesta de hacerme el desayuno y tal y pues recoger todos los bártulos bueno tenía que hacerme también la comida que las espinacas y los champinones ya estaban mira ve no me toques porque vamos madre mía que barbaridad o sea no puedo comprar espinacas ni champiñones porque se van enseguida y no me da tiempo a comérmelos todos o me los tengo a comer así de mala manera y lo único que hago es pues eso meterme un montón de comida que prácticamente no tiene nutrientes nutrientes y pues eso simplemente conlleva que te llena la barriga pero no tienes carbohidratos y no te da energía o sea como si te hincharas a beber agua básicamente te hincharas a beber agua y no tiene nutrientes pues dime tú de dónde vas a sacar la energía para darle caña a los pedales y bueno pues nada que al final he recogido y he salido para las 9.20 por ahí y bueno pues ya nos dirigíamos en dirección Rimini que bueno hemos estado aquí pues mareando un poco la perdiz entre Tal y Pascual que yo no sé por qué pero bueno las rutas la ha diseñado el GPS y pues eso que la estoy siguiendo y bueno pues hay algunas zonas las que yo creo que podría haber ido un poco pues más recto en vez de marear tanto pero bueno que vamos a hacer ahora mismo es lo que hay porque como tampoco conocemos el terreno pues nos tenemos que comer un poco los mocos de esta forma y bueno pues nada que que vamos en dirección Rimini o sea ahora mismo ahora mismo lo que estamos haciendo es es Serbia o era donde era si creo que era Serbia nos vamos para Serbia porque vamos en directo para para ver el monumento de Pantani y tal y echarnos unas fotillos ahí y pedirle pedirle que nos que nos que nos dé fuerza y bueno pues ya una vez que consigamos eso dirección Rimini luego para San Marino que no entiendo por qué San Marino es otro país entiendo que el Vaticano sea otro país pero en San Marino ahora mismo no sé por qué pero bueno es otro país que está aquí pegado yo no sé si vamos a pasar por ahí porque ahora mismo o sea vamos a ver si tengo aquí la historia esta pues 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 pasamos muy cerca pero no ahora mismo pues como el internet tampoco va muy bien pues no puedo ver exactamente donde donde empieza y termina el país pero pasamos por ahí bastante cerca ah bueno pues a parecer no vamos a para Rimini no vamos a pasar por Rimini bueno pues nada tranquilamente bueno pues el tema es ese que nos vamos a tener que desviar un poquillo para ver el lo que viene siendo el monumento de Pantani y luego ya pues nos vamos hacia el sur en dirección San Marino y luego nos metemos en los en los Alpes o sea en los Alpes en los en los en los Apeninos vale pues eso es el plan porque hoy ha sido un día pues tranquilo simplemente ha sido eso que nos nos hemos dedicado más a lo que es el el recovery activo para estar yo creo que mañana bien de todas maneras esto va a ser un periodo de recuperación porque luego cuando nos metamos a los Alpes o sea joder es como estoy con los Alpes cuando nos metamos en lo que viene siendo la en los Apeninos pues vamos a tener que subir puerto y tal y bueno pues eso es eso es lo que pasa o sea vamos a ver o sea estamos ahora mismo a 28 kilómetros del del monumento Pantani y una vez que hagamos eso pues ya nos vamos para los Apeninos y ya está tranquilamente pues tranquilamente vale pues si tema es ese eh que hoy hoy ha sido un día tranquilo para recovery y eh pues eso que no ha pasado básicamente nada ha sido simplemente echar la cabeza y tirar bueno tirar ha sido intentar no morirme encima de la bici y ya pues eh pues eso he llegado aquí como he podido tema es que pues esta zona está más poblada y no sé si se oye pero eh esta noche vamos a tener fiesta porque tiene por aquí eh alguien mi bueno alguien mi vecino tiene la música puesta pero el vecino está por allá no sé ni dónde está ahora mismo pero tiene la música puesta y eh bueno espero que no que no me moleste mucho pero es lo que toca y bueno con esto me despido un saludo y hasta